¡Arriba! ¡Yo canta bien fuerte! ¡No dudes más, escápate conmigo! ¡Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba, alemación! ¡Vamos, sí! ¡Lo canta bien fuerte! Una noche de amor contigo, para sentirme vivo Solo eso te pido, escápate conmigo Juro que no olvidarás eso, voy a darte mil besos Dime que sí, cariño, escápate conmigo Piénsalo, tú y yo, una noche de pasión Dale más, no dudes más, escápate conmigo Seguimos pasión, con la mano bien arriba Presentando lo nuevo, Fernando Ríos Saludo para Celia, la mamá de Lucas Para más ideas dentro de bimbo Para Mariusz ¡Lo canta bien fuerte! ¡Y esto dice! Son las doce menos diez Es casi medianoche Y ya extrañándote No sabes cómo duele cada noche Tu recuerdo nos reproche Solo digo Lo que hay dentro de mí He mirado al celular Y tu perfil más veces ya de lo normal Ante la gente quiero hacerme duro Pero tengo tan seguro que te amo No te puedo engañar Si pudiera sacarte de esa foto Yo te comería besos y te haría amor Tengo que conformarme con un corazón Que solamente habla de ti ¿Cómo dice? Quisiera decirte frente a frente Que te extraño y no sé vivir sin ti Decirte frente a frente Que te amo y que solo pienso en ti Que solo pienso en ti Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba Fernando Ríos Cumbia Palmas, palmas, palmas Todos los cumbianos con las manos bien arriba Dale Haciendo palmas No sé qué tienes tú Que me vuelves tan loco Loco, muy loco de amor Tu mirada sensual Me está intimidando Me estás matando, lo sé Tú estás sola, yo también Esta noche de calor Tú y yo Vamos a hacer la atracción Tu meneo tan sensual Siento que me atrapa más y más Pégate más a mi pie ¡Pégate! Bélame, pégate, muévete Dale que hoy Es nuestra noche, bombón Suéltate, alócate Olvídate del ayer que hoy Nos amamos juntos los ojos ¡Gracias, gente!